Así es Pablo, buenas noches para todos. Estamos ubicados aquí en el estadio de Rosario Central, como lo decían y lo contaban ustedes, entrenó el equipo, pudo hacer fútbol, pudo probar los jugadores que estaban en duda, Ortigosa, Camacho y Marco Rubén, pero agradecemos el tiempo que tiene el técnico de Rosario Central, Leonardo Fernández, para dialogar con nosotros y para sacarnos algunas dudas respecto a lo que será el próximo partido del día sábado. Leonardo, bueno, pudiste probar, tenés el equipo confirmado. Bueno, ¿cómo te dejó la práctica de hoy? Bien, sí, la verdad que pudimos meter a algunos de los jugadores que estaban con algunas dolencias y respondieron bastante bien, así que bueno, ya tenemos el equipo como para enfrentar el día sábado limpo. ¿Cuál sería el once? Vamos con Ledesma, Ferrari, Stobio, Cabezas y Fernández, Lioi, Maxi González, Gil y Lobera, Herrera y Sanpedre. ¿Marco Rubén va al banco? Marcos y Ortigosa van al banco suplente. Bien, te voy a pasar con Pablo Gavira un minuto para que te haga algunas preguntitas desde el piso para poder dialogar unos minutos con Telenoche. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, entonces va a ir, va a estar en el banco de los suplentes y Ortigosa, es decir, que podrá jugar algunos minutitos. Yo decía que no iba a estar, pero bueno, vos ahí lo estás confirmando que va a estar junto a Marco Rubén. Camacho no, descartado. Sí, sí, a Camacho lo vamos a esperar una semanita más. Realmente viene muy bien, pero bueno, vamos a esperarlo un partidito más. Y bueno, tanto Néstor como Marco están mejor, están bien y ojalá podamos darle algunos minutos en cancha. Leo, lo que estamos viendo de este Rosario Central, de los últimos encuentros, inclusive hasta cuando vos te hiciste cargo en la temporada pasada, es que es un Rosario Central que hay una idea muy clara, que lo tiene como protagonista excluyente y que le rinde o no, según el Estado, como esté el Pachi Carrizo, que es una gran figura y te está rindiendo desde el equipo. Con el ingreso de Ortigosa, ¿lo va a descomprimir un poquito más al Pachi? ¿Le va a dar otra movilidad al equipo? Sí, sí, la idea del ingreso de Néstor puede que nos dé un poco más de fútbol, más de tenencia de pelota y que Pachi tenga un mejor recorrido de tres cuartos para adelante y no tanto para atrás. Pero bueno, eso en lo previo, así que esperemos que siga sumando Néstor en unos minutos, esperemos que el sábado le podamos dar el ingreso acá en el Gigante y que se empiece a soltar y que se empiece a sentir cada vez mejor. Leo, en este equipo lo que notamos y es muy claro, es un equipo con mezcla de juveniles y experiencia, que por allí los juveniles que son la usina generadora de fútbol de la mitad del terreno de juego, le está faltando un poquito esto, de esa experiencia para cuando vas ganando, tener la pelota, frenar un poquitito el partido. ¿Lo estás notando así? ¿Se va hablando ese tema? Sí, sí, seguro que es así, lo notamos y bueno, pero es propio de la juventud, es propio del ímpetu, de no mediar descanso en el juego, de ir siempre para adelante, pero bueno, de a poco lo van a ir incorporando. Realmente estamos muy conformes, no tan solo por lo que están haciendo, sino por cómo se entregan en cada partido todos los jugadores y bueno, y no es casualidad, los resultados que se están dando, cómo se están manejando dentro del campo de juego. Bueno, esperemos seguir por este camino. Bueno, se viene Olimpo, uno de los equipos que está muy complicado en el promedio, distinto a lo de Rosario Central, que viene en ascenso y un Olimpo que, bueno, está muy complicado en todos sentidos. Después lo tienen a Danús, a Vélez Sárfil. ¿Ya te trazaste? Y esta es una de las preguntas que quedó la otra vez pendiente, cuando te lo quise hacer y tuvimos inconvenientes aquí, en el móvil. ¿Ya te trazaste cuál es el objetivo inmediato de acá hasta que finalice este campeonato? Sí, sí, el objetivo inmediato es tratar de alcanzar la línea de Copa Sudamericana. Ese es nuestro primer objetivo, lo que nos planteamos en esta pretemporada. Esperemos alcanzarlo, no estamos tan lejos, pero tampoco va a ser tan fácil porque quedan muchos partidos por jugar, muchos puntos en disputa. Bueno, esperemos seguir así, tranquilo, partido tras partido, trabajándolo mucho. Va a ser duro, hasta acá está el final, pero lo más importante es que el equipo se reacomoda, se reinventa muchas veces y los resultados siguen acompañando. Bueno, te dio la venia la realidad de Rosario Central en el hecho de seguir apostando con los juveniles, ¿no? El camino es el que vos marcaste en algún momento, el que vos trazaste, y se está dando todo, ¿no? Eso de que haya juveniles con jugadores de experiencia y que los resultados se estén brindando. Sí, pero bueno, esto es histórico, Pablo, en central. Siempre divisiones inferiores han surtido de buenos jugadores a nuestra primera y si repasar los grandes equipos, los equipos que han logrado cosas importantes, siempre estuvieron mechados jugadores de nuestra institución, de nuestro club. Porque lo sienten así, porque saben cómo se debe jugar cada partido con nuestra camiseta y mezclando esa mezcla que tenemos de juventud, de experiencia, bueno, el equipo se va armando, el grupo se va formando cada vez mejor y si seguimos por este camino, bueno, me parece que vamos a lograr cosas importantes. Leo, ¿por qué vos apostabas a las inferiores, jugadores que muchos los dirigiste, obviamente, y Montero no? Si son los mismos jugadores que estaban en el momento que estaba el otro técnico. Es difícil, Pablo, saber esas cuestiones, porque uno no está en la cabeza del otro entrenador, pero bueno, lo que nosotros siempre vivimos acá, en nuestra ciudad, y lo que uno mamó de tan chico es esto, ¿no? Tener jugadores del club que se valorizan mucho, que el día de mañana le van a dar un ingreso muy bueno a nuestra institución y que encima juegan bien, porque es lo que yo digo, ¿no? Si vos traemos jugadores que superan el nivel de los jugadores que tenemos acá, bienvenido sea, pero yo lo digo repetidamente esto, ¿no? Y parece ya que canso, pero el Central hoy no va a jugar ni con apellido ni con edades, va a jugar con realidades. El que esté bien va a jugar y el que no va a esperar. Qué difícil, y esta es la última pregunta, qué difícil le va a hacer ingresar, y me tomo de estas palabras que estás diciendo vos, que no se juega, lo decís en forma permanente, con el nombre ya en Rosario Central, qué difícil y qué buen problema que van a tener aquellos jugadores, y vos como técnico, cuando esté al 100% Marco Rubén, digo, ¿no? Porque hoy San Pedri es titular, Herrera está acompañando muchísimo, lo vas a tener a Marco Rubén. Digo, qué lindo inconveniente hay, y qué linda pelea entre los delanteros. Es lo que estábamos esperando de tener a todo el plantel para rompernos un poco la cabeza nosotros, ¿no? Cómo podemos armar, pero bienvenido sea, esa es la competencia interna que queríamos dentro del plantel. Si no, tenemos que jugar con 10 jugadores, 11 jugadores todos los partidos, y no puede ser así. Tiene que generarse esa competencia para que el que está mejor va a jugar, y el que no va a esperar, todos lo entendemos de la misma manera. Acá en Central no podemos dejar pasar un minuto, un entrenamiento ni un partido. Siempre lo más importante es el partido que viene, y bueno, así nos estamos mentalizando todos, y de acá en adelante va a ser siempre así. Gracias, Leo, por estos minutitos, y esperarle y tenerle paciencia, por supuesto, que tiene que ver con esto de la experiencia al Edesma, ¿no? Que tiene que cometer errores porque es lo lógico, eso es lo lógico. Leo, éxitos de aquí en adelante, y te felicito por el trabajo que estás llevando a cabo. Te molestaremos seguramente en cualquier momentito. Gracias, abrazo fortísimo. A tu disposición, un abrazo.